Consigue un préstamo sin que tu tarjeta de crédito se ponga en tu contra Al igual que al hacer una compra en línea, solicitar un préstamo personal puede ser una experiencia conveniente y rápida Pero, ¿cómo conseguir un préstamo sin poner en riesgo tus tarjetas de crédito? Que tu tarjeta de crédito no te ataque No excedas el 70% de tu límite para evitar el rechazo de tu solicitud de crédito en cualquier institución bancaria por falta de liquidez para pagar Mantén tus gastos a raya Realiza tus pagos de tarjetas de crédito antes de la fecha de corte o incluso anticipadamente para mantener un límite de desgastos y pagar menos al momento del corte Calendariza y paga La variedad de crédito puede mejorar tu puntaje crediticio siempre y cuando lo manejes adecuadamente Calendariza tus pagos y activa alarmas para que no se te pase ninguna Enfócate y mantén de constante En lugar de solicitar varias tarjetas de crédito al mismo tiempo, mejor utiliza y mantén tus tarjetas de crédito existentes con los consejos que te acabamos de dar Si sigues estos tips, será fácil obtener un préstamo en cualquier institución bancaria sin afectar tus tarjetas de crédito Recuerda que puedes solicitar un préstamo preaprobado en cubo financiero desde $5,000 hasta $100,000 Besos